Desde el 2016, la Universidad de La Sabana ha venido desarrollando el programa Core Curriculum Persona y Cultura para todos sus estudiantes de pregrado. A lo largo de estos cinco años, cientos de profesores y miles de estudiantes han pasado por las clases de los cinco módulos que componen el programa, haciendo un ejercicio de reflexión para explicar de la mejor forma el sentido, objetivos e impacto de Core Curriculum para la universidad, pronto nos dimos cuenta que lo más adecuado era acudir directamente a sus protagonistas. Este ejercicio de revisión nos llevó a dialogar directamente con los profesores y estudiantes del programa para que nos contaran y explicaran, desde sus propias vivencias, el real impacto y significado que ha tenido Core Curriculum en sus vidas. Yo puedo decir que Core es, digamos, el corazón de esta universidad. En verdad me encantó porque siento que me conocí un poquito más a profundidad, cosas que en verdad yo pensé que ya sabía de mí. Me dio mucho entender que a pesar de todo, independientemente del resultado, pues son cosas que suelen pasar. En temas de sufrimiento me di cuenta de que cada cosa que estoy pasando mal tiene un porqué. Me quedo con que los problemas y mi pasado no me determinan. Que al final te das cuenta que somos más parecidos de lo que creemos, en el mismo tiempo que tenemos mucho que darle a los demás. Me quedé con la generosidad y la bondad de la gente. Nuestra labor es simplemente, o pues principalmente, dar mucho amor, hacer las cosas bien y pues darle un paso o una última instancia a esa persona de la mejor manera posible para ella. La verdad es que tú quieres amar a alguien. La verdad es que tú quieres compartir tu espacio y tu tiempo de vida con alguien más. Tú deseas hacer feliz a otra persona y quieres que esa persona también te haga feliz. Es muy bueno porque me está ayudando de verdad a construir a lo que yo de verdad quiero llegar. Más allá de ser una profesional, de ser una buena persona, yo de verdad me muero por ser esposa y mamá. Yo antes creía que la exclusividad no existía, pero cuando ya llegaba como a ese sentimiento después de haber pasado de que hay redes de apoyo y alguien que está ahí, cambié toda mi percepción sobre el matrimonio. Que esta oportunidad en la universidad, digamos que se abra, es muy interesante y es muy chévere también. A pesar de que tú tengas tus cosas claras, es muy chévere ver como los demás piensan. Independientemente de que estés de acuerdo o no, las preguntas hay que hacerlo, porque incluso si tu respuesta es no estoy de acuerdo, la pregunta va a ser ¿por qué? Y me di cuenta que también es súper importante, que si yo de verdad quiero que las demás personas entiendan por qué yo creo tanto y por qué quiero tanto y definitivamente no lo van a entender con sentimientos como lo entiendo yo, pues debo tener ese sustento también de saber. Yo siendo católica, pues me gustó mucho conocer más a profundidad cómo es mi religión, por qué actuamos de cierta manera, por qué conocemos ciertas cosas. Es muy gratificante saber que la universidad tiene un sello muy particular que es la parte humana. Eso es lo más bonito que me ha dejado el CORE, que al final no es una competencia, es una alianza y eso me gusta mucho esta universidad, que todo nos hace ver que somos uno. Para mí CORE Curriculum te ayuda a conocerte y trascender. Es comenzar a construir tu proyecto de vida. Es pensar qué tengo para entregar al otro. Encontrar verdaderos sentidos. Es un manual para la vida que nos regalan para ser agentes de cambio en el mundo. Es aprender a ser feliz. En estos cinco años del CORE Curriculum, Persona y Cultura, hemos presenciado la transformación de muchas historias de vida y hemos acompañado la construcción de miles de proyectos de vida de profesionales integrales. Esto reafirma al CORE Curriculum como el corazón del compromiso de la Universidad de La Sabana con el perfeccionamiento personal y la mejora de la sociedad. CORE Curriculum, Persona y Cultura. Un programa en cinco aulas de vida.